Fíjate Carlitos, que yo radico lo que es el norte de California, para ser un poquito más de sal, con la ciudad de Oakland. En la ciudad de Oakland. Y me estabas comentando, Carlos, afuera de cámaras, tu música es más como ranchera, como corridos, todo esto, ¿no? ¿Alterada música? Sí, exactamente, corridos alterados es lo que nos andamos enfocando, a toda la recita, a toda la plebada ahí, que le gusta esos tipos de música, lo que es música, canciones y corridos alterados, pues ahí estamos, echándole ganas. ¿Por qué será plebona que toda la gente, pues a todos los mexicanos, yo ahorita ya estamos cantando corridos alterados? ¿Por qué tú, de qué parte de México eres, Carlos? Esa pregunta es un poquito difícil de contestar, Carlitos, porque... ¿Por qué? ¿Hay algo? ¿No eres de México? Una sorpresita que te traemos y... No me das que es Gabacho. Pues ahí, ahí, ahí le cedo la palabra a mi promotora que te diga exactamente... ¿Es Gabacho? ¿De dónde? Ay, pues no es Gabacho, él es... Él es del pulgarcito de América, El Salvador. A Carlos Flores, el aventurero, pues aquí en el show de Carlitos de Estrellas. Cualquier cosa, Carlos, que quieras agregar, con confianza. Gracias, pues. Más que nada, pues darle gracias a Dios por la oportunidad, a ti, Carlitos, con todo tu equipo, a mi promotora por hacer todo este esfuerzo de tenerlos por acá, y a toda la racita que ande por ahí, que le echen ganas a la vida, que venimos a este país a salir adelante y, pues, esperamos que apoyen nuestra música que por ahí viene. Ojalá les guste y ahí estamos echando los kilos. Todo un placer tener artistas como, pues, como Carlos Flores, que andan igual que todos, echándole la lucha, echándole las ganas y, pues, le deseamos lo mejor, Carlos. Gracias, Carlitos, gracias, Carlitos. Claro que sí, e igualmente a ustedes éxito en su programa y gracias por la oportunidad. ¿Qué tema te gustaría que nos fuéramos a la parte musical? Mira, este, como todo salvadoreño y como todo guanaco, me encantaría, este, que nos fuéramos con el corrido del guanaco. El guanaco. Antes de irnos con el corrido del guanaco, ¿qué significa la palabra guanaco? Mira, el significado de la palabra guanaco prácticamente es como un apodo que nos dicen a todos los salvadoreños y un saludo, un saludito para toda mi gente salvadoreña y a toda mi raza de la 84 de Noplan, California. Bueno, pues, recuerde, siga soñando y seguirá creciendo. Nos vamos con este tema aquí en el show de Carlitos Estrellas que se llama El guanaco. Soy guanaco al cien por ciento, de mérito, pulgarcito, soy amigo del amigo, las mujeres soy mi vicio.